Música 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 Que sin tener alguna, no la convirse, que por la boca se va a explicarme en este paro Y se pide un lugar de amor, la que se convierte en tu mala rata Cuando estás de acuerdo, cuando esto no pasa, te sigo queriendo Pa' que la boca ya saliendo, la boca ya saliendo, la boca ya saliendo, la boca ya saliendo Pa' que la boca ya saliendo, la boca ya saliendo, la boca ya saliendo Y ya estás perdonada Pa' que la boca ya saliendo, la boca ya saliendo, la boca ya saliendo ¡Gracias! ¡Gracias!